10. Descuido Hemisférico Hemisférico es una condición médica extraña pero intrigante que daña un lado del cerebro, lo que hace que la percepción del paciente de un lado del mundo sea completamente descuidada. Podría pedirle usted a un hombre que sufre negligencia hemisférica que dibuje un círculo y dibujará solo medio círculo. Esta extraña condición médica generalmente es el resultado de una lesión. Desafortunadamente, la recuperación de esta rara afección médica suele ser lenta y requiere un compromiso a largo plazo. 2. Síndrome de Stone Man Hay una condición médica llamada síndrome de Stone Man. Esta condición convierte los músculos humanos y otros tejidos blandos en huesos. Hasta la fecha, no hay cura para este extraño estado médico. En el lado bueno, tal condición solo se encuentra en una de cada dos millones de personas. A partir de la infancia, los signos de que una persona puede padecer el síndrome de Stone Man son los dedos gordos del pie que están demasiado grandes y de forma anormal. Mientras crece, el niño desarrolla nódulos dolorosos alrededor de la espalda, la cabeza, el cuello y los hombros. Alrededor del 80% del tiempo, esta afección se diagnostica erróneamente y en consecuencia es maltratada. El primer caso conocido del síndrome de Stone Man fue en Francia en el año de 1962. Actualmente existe una organización llamada International Fibrodisplasia que investiga y apoya a personas que sufren de esta horrible condición médica. 3. Insomnio familiar fatal Existe un tipo de insomnio crónico llamado insomnio familiar fatal que conduce a la muerte. Es causado por un gen heredado de un padre que permanece inactivo hasta que el paciente llega a los 40 o 50. El insomnio familiar fatal ocurre tanto en humanos como en animales, ataca primero al sistema nervioso y daña las funciones cerebrales. Poco a poco el paciente sufre cambios de comportamiento, pérdida de memoria e inteligencia y finalmente sufre de insomnio severo. Hay una historia de un hombre de Vietnam con el nombre de Dai Gok que afirmó que no ha dormido nada desde el año 1973. Los científicos creen que no, que en realidad toma pequeña siesta durante el día sin siquiera saberlo. 4. Síndrome X Enfermedad anti-envejecimiento Brook Greenberg nació en 1993 y murió en el año 2013. En el momento de su muerte Brook tenía 20 años y parecía un niño pequeño. Esto es precisamente lo que son los efectos del síndrome X. El síndrome X es como una enfermedad contra el envejecimiento y se sabe que solo afectó a 6 personas en todo el mundo. Además de perder la capacidad de envejecer físicamente, el paciente también deja de envejecer mentalmente, a pesar de vivir durante décadas. Los investigadores han estimado que la edad mental de Brook era de 9 meses a un año. 5. Síndrome del hombre azul Pitufos de la vida real Hubo un hombre que saltó a la fama mundial cuando su piel se volvió azul permanentemente después de años de automedicación, mientras que Paul Carason, también conocido como Papá Smurf, se había autoadministrado la plata coloidal y causaba una afección llamada argiria. También existe otro trastorno llamado metahemoglobinemia, que produce una coloración azul en la piel. En la metahemoglobinemia, el color de la sangre cambia de rojo a marrón y la piel de blanca a azul. Es una enfermedad hereditaria y se sabe que causa algunas enfermedades bastante serias como coma, convulsiones e incluso la muerte. Hay toda una familia llamada Blue Fugate que tenía la piel teñida de azul y vivía en Kentucky. 6. Whittlesunch, el ladrón de las palabras inapropiadas Bajo esta rara condición, una persona tiende a descifrar chistes inapropiados en el momento menos apropiado. Este trastorno neurológico lleva al paciente a parlotear historias sin sentido y hacer comentarios y juegos de palabras sexuales, incluso después de recibir indicios de que las personas desaprueban su comportamiento anormal. Un lóbulo frontal dañado a veces causado por un trauma o tumor puede causar Whittlesunch, hipertimecia, memoria autobiográfica altamente superior. Aquellos que sufren de hipertimecia están encaprichados por su pasado, tienen una capacidad extraordinaria de recordar una gran cantidad de episodios pasados de sus vidas. Esta extraña condición se llama hipertimecia y también se conoce como memoria autobiográfica. Una mujer que padece esta afección describe su memoria como sin parar, incontrolable y automática. Ictiosis Arlequín También conocida como bebé Arlequín, es una afección genética grave en la que la piel de un ser humano se vuelve 10 veces más gruesa y crece muy rápidamente. El cuerpo de un niño que sufre ictiosis Arlequín está cubierto por placa de piel gruesa, parecidas armaduras, con profundas grietas en lugares donde una piel normal tendría pliegues. Los ojos y apéndices se contraen extremadamente, las profundas grietas sirven como un terreno rico para una infección bacteriana que pueden conducir a infecciones fatales. Dada la tecnología actual, el bebé Arlequín se diagnostica fácilmente mediante un ultrasonido tridimensional. Urticaria de Aquagenic El agua causa erupciones Esta es una extraña enfermedad en la que cada vez que el paciente entra en contacto con el agua, aparecen erupciones y urticaria en toda su piel. La urticaria aquatenic ocurre independientemente de la estación o la temperatura del agua y se observa más entre las mujeres que entre los hombres. Los síntomas típicos son sensaciones de ardor o picazón cada vez que la piel está expuesta al agua. Después de 1 o 15 minutos aparecen erupciones acompañadas de dolor. Las personas que sufren de urticaria aquatenic tienen dificultades para beber agua. El único tratamiento para la urticaria aquatenic es hacer que el cuerpo del paciente se sienta cómodo en el agua utilizando un proceso de insensibilización largo y complicado. Síndrome de la mano alienígena Una mano se vuelve loca Este raro trastorno hace que una mano se vuelva loca sin el control del paciente. A veces la persona afectada debe usar su mano normal y sana para contener los movimientos improvisados de la mano alienígena. Número 11. Prosopagnosia La incapacidad de reconocer rostros. Cuando una persona sufre de prosopagnosia, su capacidad para reconocer rostros se deteriora y el resto de sus funciones cerebrales también. La prosopagnosia ocurre después de un daño cerebral agudo o puede ser el resultado de un defecto de nacimiento. Se estima que el 2.5% de la población mundial sufre de esta condición médica. Número 12. Síndrome de la cervecería automática. Emborracharse comiendo cualquier alimento. Un hombre llamado Nick Hess se despierta todos los días sintiéndose ebrio y vomitando. Esta condición médica inusual ocurre cuando el estómago y los intestinos experimentan un crecimiento excesivo de levadura y convierten los carbohidratos presentes de cualquier alimento en alcohol. El alcohol luego se propaga al sistema sanguíneo haciendo que el paciente experimente mareos, agotamiento y náuseas. Hess sufría del síndrome de la cervecería automática. Número 13. Delirio de Capgras. Esta condición es un engaño. Cuando el paciente cree que un ser querido, ya sea un amigo, un padre, un cónyuge o un familiar cercano, ha sido reemplazado por un impostor de aspecto idéntico. La ilusión de Capgras generalmente se observa en personas que padecen esquizofrenia, paranoide o demencia y puede ser causada por otros tipos de lesiones cerebrales. Ocurre con mayor frecuencia entre las mujeres y a menudo se asocia con ataques de migraña y diabetes. ¿Qué te ha parecido este interesante video? Recuerda que si te ha gustado lo puedes compartir con todos tus amigos. También te invito a que me regales un like. Eso ha sido todo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.